Tenerte aquí en mis brazos Es todo lo que ansío No puedo verte lejos Tan lejos, amor mío La distancia confunde Nuestro amor infinito Tenerte aquí en mis brazos Es todo lo que ansío La dicha solo existe para mí Cuando juntos hablamos del amor Cuando somos un solo corazón Y enfermo de pasión se oye decir La vida mía Es toda tuya No pienses olvidarme Porque si me olvidas muero yo por ti No pienses olvidarme Porque si me olvidas muero yo por ti La dicha solo existe para mí Cuando juntos hablamos del amor Cuando somos un solo corazón Que enfermo de pasión se oye decir La vida mía Es toda tuya No pienses olvidarme Porque si me olvidas muero yo por ti No pienses olvidarme Porque si me olvidas muero yo por ti Gracias por ver Gracias por ver el video